Repartiéndose el mundo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de tu iglesia. Quiero ver su cara gasolina, tirada por el suelo, y sus bonitas casas, haciendo con su juego. Sus coches tan lujosos, chocados entre sí, y su puto dinero, tenerlo todo aquí, y acá. Quiero ver a sus perros guardiares, tirados en el suelo, en un chasco de sangre. Porque sé que son muy peligrosos, y si no caen ellos, caeremos nosotros, me cago en Dios. No os preocupéis que moriremos de viejos todos, eh.